Lege al guionetan, aldun nagusia, José Luis Bilbao da. José Luis Bilbao ya es diputado general de Vizcaya. La Casa de Juntas de Guernica ha sido testigo de la elección de Bilbao tras obtener 22 votos del partido gelchale. PSE y PP han votado en blanco y Bildu ha votado a su propia candidata, Suriñi Gantxa. Bilbao hacía sus primeras declaraciones tras ser elegido como máximo responsable foral de Vizcaya. Quiero agradecer a mi familia que anda por ahí, el que me haya aguantado, que sin ellos sería muy complicado andar por aquí. En segundo lugar, quiero agradecer a mi partido, primero la confianza que deposito en mí como candidato y quiero también agradecer a los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya que con su apoyo y con su voto han permitido que hoy estemos aquí. El ya diputado general recibía la maquila de mando entre los aplausos de sus compañeros y frente al árbol de Guernica. Quería decirles que a partir de este momento, siendo ya diputado general, voy, vamos a gobernar para todos y todas, para quienes nos han votado, para quienes no nos han votado y han votado a otros partidos, para quienes no han votado a nadie. Nuestro compromiso es trabajar y gobernar para todos y para todas. Una de las principales medidas anunciadas por el máximo responsable foral es que suprimirá dos departamentos del nuevo gobierno foral, 25 altos cargos, dos entidades públicas y siete de las 28 direcciones generales. Bilbao también ha pedido a Bildu que exija a ETA que acabe de forma definitiva con 50 años de violencia terrorista. Esta es la nueva foto de familia de José Luis Bilbao, entre los que están Josún Aristondo en Cultura, Josún Madariaga en Medio Ambiente y Juan María Burto en el Departamento de Presidencia.